alias César Santiago hablemos de Sergio Andrade y es que según Edith Zúñiga que es una de las que narra es una de las chicas chilenas que desafortunadamente vive en una pesadilla con Sergio a mediados de los noventas resulta que Edith en unas entrevistas ha estado diciendo que tanto Sonia Ríos como su hija sus hijas y tiene ya es que tuvo varios hijos de Sergio pues viven maltratos por parte de Sergio Andrade o sea por lo que se cuenta de todas las que vivían en su momento en Brasil cuando ellos son detenidos de todas ellas la única que se quedó fue justamente la que era esposa todavía de él que era Sonia, en la serie dicen que él se casa con Sonia para no que no le quitar a Lina Hernández un dinero así no sé cómo sería ese argumento no finalmente pero era su claro que se casó totalmente por conveniencia como se casó con todas no se iba a casar por yo creo que con ninguna se casó por amor no, con Aline con Aline acuérdate que dicen que se casó porque no la querían dejar salir de su casa pero la pero decía que estaba enamoradísimo y él dijo pues aquí nomás mis chicharrones truenan se va a hacer lo que yo digo y si la única manera es casándose pues nos casamos pues sí pero bueno dicen que con Sonia sigue viviendo y que a Sonia pues la maltrata igual a a sus hijas lo cual híjole a la niña que vemos en la serie ¿no? sí que se llama Liz fíjate el otro día justo platicábamos como de repente y lo que acabamos de decir uno se queda con la idea y te congelas en el tiempo cuando son figuras que no sigues viendo y no nos ha caído el 20 que este señor está a punto de cumplir 70 años en un ratito o sea en un momento nada en nada cumple 70 años ¿no? y ya es un adulto mayor sí ya no tiene la fuerza que tenía lo que estamos viendo en la serie ya no tiene la fuerza como para al contrario al que le pegan es a él pues o al que maltratan es a él digo no no sé si esto está pasando pero por la edad pues uno dice las papeles se voltean ¿no? pues vamos a ver qué pasa con con Sonia si en algún momento porque ella nunca habló mal de Sergio nunca dio ninguna entrevista o sea siempre siempre fue estuvo de su lado por lo que vemos también en la serie era de las incondicionales ¿no? era de las grandes incondicionales como María Raquel era la secretaria ¿no? la que vale exacto ok sí es ella la que primero tiene un hijo y lo regalan que era un hijo varón ¿no? lo regalan a la familia ¿no? sí no es que lo regalan era un hijo varón y que no crece con ella bueno lo regala Sergio porque ella sí se ve como que le dolió sí sí pues todo lo decidía él claro sí sí la decisión era solamente entonces si todavía está con él híjole todo este tiempo pues es la que más ha permanecido sería la más antigua la más antigua no dudes que en algún tiempo salga cuando ya no esté Sergio y diga cuente todo todo lo que pasó ya que se descontamine de todo sí sí y de ella pues lo que se cuenta es que ponían muchas casas y muchas cosas este a su nombre a su nombre justamente ¿no? porque como era la esposa para que no hubiera problema ¿no? pues es que él se quedaba con todo él se quedaba con absolutamente todo oye y luego este mañana es el capítulo nuevo del podcast de María Raquenel mañana es este esperado capítulo donde ella pues de alguna manera quiere limpiar su imagen después de más de 20 años que su imagen se ensucia con el libro de Karina Yapor ¿no? mañana ella dará una versión para que ustedes tengan porque yo sé que mucha gente que nos ve también escucha el podcast ¿no? en boca cerrada para que sepan exactamente por qué se va a defender Mari a qué se va a defender de quién se va a defender les voy a leer esta parte que es el capítulo final es la parte final del libro de revelaciones Karina Yapor miren aquí lo tengo en mis manos para que vean que yo no les estoy este ¿cómo se llama? mintiendo mintiendo aquí está aquí está el libro aquí va en la página 222 es de lo que mañana María Raquenel se defenderá esta es la primera versión y ella 20 años después va a responder dice ya vea pasa narra todo lo que ya también María narró la muerte de la niña ¿no? como descubren que está muerta tatatam dice al regresar a Gloria estaba más tranquila y la niña se encontraba en su cuarto sobre la cama gemela pegada a la ventana las cortinas estaban cerradas y la luz encendida Sergio dio órdenes de cambiar a su hija a la otra cama pues al prender las velas su luz podría transparentarse por la ventana y despertar la curiosidad de los vecinos es como un tipo funeral y que le estaban haciendo ¿no? al prender velitas y ella en la cama esto es cuando ya había fallecido ya había fallecido pusieron a la niña en la cama que tenía una sábana azul colocándola en el centro de manera transversal rodeada por tres velas de cada lado en ese momento Gloria gritó de nuevo y llorando le dijo a Mari te lo dije Mari yo lo sabía anoche lo soñé me vi en un puente desde el cual miraba el agua azul y una ballena blanca y pequeña se asomaba rodeada por el brillo del sol era ella era mi niña ok sin querer al recargarme en la pared habla Karina Yapor por lo impresionada y temerosa que estaba apague la luz entonces Sergio luego de encenderla de nuevo me regañó porque podría verse el resplandor de las velas a través de la ventana rezamos varios rosarios y después salimos todos de la habitación excepto Liliana y Mari quienes supuestamente tratarían de reanimarla otra vez transcurridos unos momentos Sergio nos pidió que lo dejáramos solo con la niña y se encerró con ella sin embargo fue muy extraño que se quedara ahí muchísimo tiempo sin que siguiera sin que siquiera se escuchara algún lamento o llanto luego nos mandó a dormir a todas y solo él y Gloria permanecieron despiertos un día después llevaron a la niña al cuarto de servicio de aquí es donde se va a defender Mari y no recuerdo si ese mismo día o sea el siguiente Sergio se encerró en la sala bastante rato para hablar con Mari luego partió con Gloria acto seguido Mari entró a la cocina con una actitud extraña seria callada pensativa y contrario a lo acostumbrado cerró la puerta y se quedó a solas en el interior hasta esos momentos yo no alcanzaba a reponerme de la enorme impresión tenía más miedo que nunca pensaba que era una pesadilla me distrajo escuchar el ruido de la puerta que daba al patio y los pasos de Mari pensé que prepararía algo de comer para Sergio luego me desconcertó aún más oír fuertes golpes como contra una tabla porque ya sabíamos que no debíamos hacer ningún ruido después de estar mucho tiempo en la cocina y poco antes de que Sergio y Gloria regresaran Mari salió con una expresión dura y para mi sorpresa no había preparado nada de comer lo único que se apreciaba era el fregadero húmedo como si recién lo hubieran limpiado al igual que el piso ahí no acabó mi desconcierto por el contrario aumentó cuando Sergio ordenó a Katia Liliana y Sonia que se llevaran a la niña para deshacerse del cadáver en una maleta pequeñísima ¿qué hizo Mari tanto tiempo en la cocina si no preparó de comer? ¿por qué limpió la cocina si estaba limpia cuando ella entró? ¿qué significaban esos golpes que escuché? ¿cómo se deshicieron del cadáver? todo era terriblemente extraño y confuso para mí de esto es de lo que se va a defender mañana María Raquel claro no necesita ni explicación no necesitamos explicarlo o sea esto es tal cual lo que Karina Yapor narró y aquí pues ahora aquí hay de dos sopas o Karina mintió o Mari o Mari mintió porque Mari se va a defender Mari mañana va a dar una postura absolutamente distinta pero una de las dos dijo una mentira o está diciendo una mentira esa versión que no vamos a decir cuál es pero por supuesto que quedó clarísimo que hizo Mari la ha perseguido durante veintitantos años durante la mitad de su vida entonces pues a ver mañana qué dice en el podcast mañana yo ya les estoy diciendo el antecedente tal cual así lo escribió Karina Yapor veinte años tal cual el que quiera comprobarlo pues ahí está en el libro veinte años después María Raquenel en boca cerrada en su podcast dirá su versión sí así de duro y así de fuerte está esta historia y también en la serie de la Trevi esta semana ya sueltan los nuevos cinco episodios y ya lo que toca es también la muerte de su hija el viernes el viernes salen los cinco a ver qué tanto coinciden las dos versiones y ahí ya viene la detención también la detención